El ritmo está caliente ya La conga y el bongo comienzan a sonar Van al compás de la ciudad Que ya comienza a oír, sentir y compartir Represento y a los que llevan la música por dentro Se arrumba, vamos al salzado, flamento Lo importante es el sabor y el movimiento Represento, represento Una rata de colores diferentes Que se junta para tres en las paredes Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Mi sangre ya caliente está Corriendo por mis venas nunca parará Y el corazón ardiente está Latiendo de emoción y listo para amar Represento y a los que llevan la música por dentro Se arrumba, vamos al salzado, flamento Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento, represento A una raza de colores diferentes Que se junta para tres en las paredes Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Represento, represento Represento, yo represento a mi gente Sentimiento, brazo de sangre caliente Represento, represento Represento, sabrosa y candente Sentimiento, represento Yo represento a mi gente Raza sabrosa y candente Soy latino con un sabor tropical Yo represento a mi gente Yo represento a mi gente Raza sabrosa y candente Gente que vibra, que ríe y llora Que ama y que siente Yo represento a mi gente Raza sabrosa y candente Yo represento a mi gente Raza sabrosa y candente Raza sabrosa y candente Gracias por ver el video.